Fosto Vallejo Figueroa se presentó ante los miembros de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán Asociación Civil, AYEMAC, encabezados por su presidente Ricardo Bernal, ante quienes señaló que presentará un recurso de cerca de 10 millones de pesos para el mejoramiento de ciudad industrial en caso de ser electo como presidente municipal. Asimismo señaló que tiene la intención de que estos 10 millones de pesos sean un recurso semilla con el cual se pueda generar una bolsa total de 30 millones de pesos en la cual también inviertan el Estado y los industriales esto con el fin de lograr una inversión más grande y también poder mejorar la infraestructura económica del Estado.